Bueno, desde acá de la Casa de la Cultura del Cerro, acabamos de terminar una reunión donde nos acompañó el doctor Daniel Galeano, el capitán René Bolívar, la doctora Ana Álvarez, todos del DAGRAN, personal de la comunidad de la vereda del Cerro, líderes y lideresas, también algunos líderes y lideresas de la vereda del Rincón, aquí pudimos socializar con ellos las acciones que se vienen emprendiendo de manera institucional, administración municipal, gobernación de Antioquia, también nos acompañó personal de la policía de rescate, el cuerpo de bomberos, la institucionalidad trabajando para que en medio de esta situación compleja que vivimos, pues estamos en una sola línea, en armonía, para sacar juntos todo esto de la mejor manera posible adelante, dando partes de información y de tranquilidad a la comunidad frente al trabajo serio que se viene realizando, informando todos los pormenores, el tema vial, el tema de atención, el tema de ayudas, institucionalmente, también sacando como conclusiones que se debe manejar una sola línea de información, que se debe crear un solo grupo de WhatsApp para que se maneje una información coherente, seria, que nos ayude a manejar esta situación que no nos había tocado de la mejor manera posible. Vendencia nos une y nos unirá.